Una persona ha pensado en barricadas para detener a los autobuses chavistas que vayan a entrar mañana a Caracas. Concentración en la Florida, la Campiña, amigo. ¿Alguien me puede ayudar con información? Aquí parece que nada está pasando. Silencio total. Hay información acerca del punto de concentración en la Florida o la Campiña, repito. Te compras par de bolas, agarras una pistola y le entras a tiro, coño, tu madre. Para que le preguntó por el paraíso, la calle de Vizalegra está trancada por los vecinos. Y en este momento de salir a la calle, me dijo que salía aquí en el estado de Trujillo y también en Valera, así que pendiente pues por ahí. Estén en la calle porque mañana yo creo que se puede definir muchas cosas, así que es momento de agarrar la calle todos en la noche. Aquí en el estado de Trujillo es impresionante, la gente está saliendo burda, así que pendiente. Información de los Ruices, ya se estivó en la gente, ya en los Ruices. Necesitamos apoyo en la avenida principal de Las Pilas. Nos están tumbando en el Guarimba. Están pasando las cargas como asignadas, vemos como cuatro personas aquí. Las personas que están arriba, en la avenida que por favor nos ayudan, por lo menos 10 personas. Necesitamos apoyo, nos están tumbando en la Guarimba y las cargas no están pasando como asignadas. Necesitamos apoyo. Muchachos, escuchen a Robert Alonso en YouTube, ¿cómo se hace la Guarimba? Sí, ese es el canal de la California, pero la gente no se activa mucho. Yo soy el usuario de Manu Campos, ayer traté de Guarimba, traqué la calle París, pero me cayeron unos policías y estábamos nada más dos personas y no se pudo hacer mucho. Me denunciaron y pudo haber problemas, entonces, bueno, yo estaba activo hoy, pero la gente como que es muy achantada por estos lados. No se va, se va mañana por la marcha y apoyar a la gente alta, mira. Chicos, ¿qué pasa aquí en el latillo? Que no veo movimiento de nada, esto está más silencioso. Es horrible, no podemos quedarnos en las casas, hay que salir. Jonathan Cycle, eso está entre Plaza Venezuela y la Avenida Las Halles. Toda esa calle está tomada. ¡Gracias!